Si el crimen duele, entonces la justicia debería sanar. Eso dijo Fiona Davis. ¿Tiene sentido, cierto? Desafortunadamente, eso no es lo que estamos haciendo. En Estados Unidos hay 2.2 millones de personas tras las rejas y casi 5 millones en libertad condicional y bajo palabra, en un sistema de encarcelamiento masivo cargado de injusticias raciales que afectan de manera desproporcionada a las comunidades minoritarias. Uno de cada 14 niños tiene a su padre en prisión, lo que destruye la salud, la estabilidad y los recursos de comunidades enteras. Este es el sistema de justicia retributiva y opera sobre la teoría de que castigar a las personas por sus delitos hace que se detengan. Es enormemente caro, destructivo para el espíritu humano. Y lo peor de todo, no funciona. El psiquiatra James Gilligan incluso lo llama el estimulante de violencia más poderoso que hemos descubierto hasta ahora. La gente está buscando otro sistema. Afortunadamente hay uno. Se llama justicia restaurativa. Se enfoca menos en castigar el crimen y más en responsabilizar a las personas para reparar el daño causado. La justicia restaurativa se basa en quienes somos realmente. Estamos diseñados para vivir en comunidad, para estar al servicio de los demás y para cultivar y reparar nuestras relaciones. Mientras que el sistema retributivo pregunta quién lo hizo, qué reglas se rompió y cómo lo castigamos. La justicia restaurativa pregunta cuál es el daño. ¿Quién ha sido perjudicado? ¿Cómo lo reparamos? Así es como funciona. Todas las partes interesadas tienen la oportunidad de ser escuchadas en un proceso facilitado que equilibra las necesidades de las víctimas, los delincuentes y la comunidad. La persona perjudicada explica cómo fue herida. Esto en sí mismo es sanador, ya que satisface la necesidad de reconocimiento, validación y reparación. La persona que hizo el daño es responsable de una nueva forma. Se le da la oportunidad de aceptar la responsabilidad por sus acciones, lo que también es sanador, compartir sus perspectivas y reparar el daño que causaron y las relaciones que se rompieron. Toda la comunidad tiene la oportunidad de abordar los problemas subyacentes que dieron lugar a la situación. Y luego, todos trabajan juntos para encontrar una manera de restablecer el equilibrio y ofrecer reparación a todos los interesados. En la justicia restaurativa y comunitaria, el concepto de comunidad y vivir en una relación armoniosa es clave. Estás restaurando la justicia y las relaciones justas dentro de toda la comunidad. ¿Funciona? Bueno, mira esto. En el sistema penitenciario donde se aplica la justicia restaurativa, la reincidencia se desploma. En las escuelas, cambiar a la justicia restaurativa reduce las suspensiones, mejora el bienestar educativo y social de los estudiantes, a la vez que reduce el bullying y otras manifestaciones de violencia. Y cuesta casi nada. Un maestro dijo, cada vez que usé el sistema retributivo, perdí una relación. Cada vez que usé este nuevo sistema, gané una. La justicia restaurativa es justicia que funciona, justicia que transforma, justicia que cura. Esto es lo que todos queremos en nuestras comunidades. Entonces, difunde este mensaje con tus palabras.